¡Buenas cabros! ¿Cómo están chiquillos? ¡Buenas cabros! ¿Cómo están chiquillos? ¡Saben todos bienvenidos, brother, a un nuevo video del canal! Hoy, perrín, estamos con los juegos más realistas del mundo, hermano. Vamos a comparar el GTA V, el Mafia 3, el Jawskaus 3 y el Watch Dogs 2. ¿Ya? Así que chiquillos, hoy vamos a ver todo el tema de las comparaciones y qué juego es más realista del fucking mundo. Ustedes me van a dejar en los comentarios qué juego les pareció más realista. Si comparten la opinión mía o bien si ustedes tienen su propia opinión. Así que chiquillos, no olviden, brother, que me pueden seguir en Instagram. Te lo dejo por acá, perrín. Y también, si no has visto el video anterior, te lo dejo aquí, hermano. Ahí va a estar apareciendo, perrín, para que vayas a ver, a dejar tu like, a comentar. ¿Y qué más? Ah, no le he dicho algo que tengo. ¡Tarán! Tengo un cuadrito nuevo, hermano, de Spiderman, bro. Está, bro, flete, flete. Está fantástico. Así que chiquillos, vengan a seguirme en Instagram, dejen su like, suscríbanse y, y, y. Vamos con este hermoso video, ¿verdad? Vale, chicos. Eh... A ver, ve, partimos muy rápido, partimos muy rápido, partimos muy rápido. Deben dejarme en el volumencito. Ya, empezamos con esta comparación de disparos. Así que vamos a ver. Vale, al primero está GTA. GTA se dispara, nada más que se cae la llanta. Está lo mismo. A este, al Jazz Cause 3, se le sale el caucho. Y al Watchdog le deja un hoyo. Pero no queda bien pinchado, hermano. Se le ve el hoyo, pero no queda bien pinchado. Para mí, el menos real es Jazz Cause 3. Y, hermano, y el Mafia 3, hermano. Creo que GTA y el Watchdog están medianamente logrados. Siguiente. Vale, explosiones. Ah, no, amigo. Ojito. ¿Mafia 3? No, malarda. Malarda, hermano, el Mafia 3, hermano. Malarda. Jazz Cause. Ya, igual puede ser por el tema de que se le sale la llanta, hermano. Que las llantas salen, etcétera, hermano. Pero como que pasa de una explosión, va a estar ya completamente garcinado, hermano. Siguiente. Este Watchdog, hermano. Esos son granadas. Esos son lanzas granadas, hermano. No, malardo. Mano, de los peores, para mí, es el Watchdog, el Mafia 3. Siguiente. Vale, este lo que es. También cohete. Ah, esto es lo mismo. Para mí, el más real sigue siendo, hermano. Sigue siendo GTA V, hermano. Ahí se revienta la llanta. No, no, GTA V, hermano. Está, bro, ni tío. ¡Al agua, pato! Ojo, Michael. Siempre con su combina. Ojo que ahí... Ahí se le empieza a mojar el traje. Su roba, su robación. Vale. Siempre he encontrado bien real, hermano, el tema de... La atuación, GTA, hermano. A ver el Mafia 3. Que el Mafia 3 se destaca por ser un juego de estrategia super real, hermano. Vale, igual se le moja. Camina un poco más lento. Más lento. Está bastante bien, hermano. Está bastante bien. Ojo, cobrino, hermano, cobrino. Vale. Vamos por... El Jazz Coast. No se le moja la ropa nada, ¿eh? O sea, se le mojó ahora, pero... Al principio... Sí, igual puede ser, hermano. El sistema de atuación está bien. Lo que sí me parece bien real el tema del agua, hermano. Para mí el agua... Por ejemplo, este de Watch Dogs está muy buena. Porque el agua realmente se ve así. Este... Ojito ahí. Sí. O sea... Están todos bien... Bien logrados, igual, hermano. Creo que para mí el más real... A ver. Mira, por ejemplo. Si yo voy acá... Ya Michael tiene mojado la... Los pantalones, hermano. Y... Mafia 3... Está igual bien real. Porque va como un poco más lento. En cambio, Michael va caminando como si fuera caminando... En la calle. Se moja todo. Para mí el más real es... Es el... Mafia 3. Después viene... El GTA V. Después Watch Dogs. Y después... Jazz Coast 3. Siguiente. Vale. Ojito. Estamos viendo... Cuando le disparamos a los vidrios, hermano. Vale. GTA. Perfecto. Mafia. No. Re mal. Re mal. Re mal. Malardo, hermano. Malardo. Vamos al Jazz Coast. Ojito. 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 Ojo, brother. Ojo, 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 ojo. A ver, no se rompe más. Watch Dogs. Ojito igual. Buen Ardor, hermano. A ver. Lógicamente. Watch Dogs. Hermano. O sea, perdón. Mafia 3 queda afuera. Jazz Coast. Mira, por ejemplo, aquí tú puedes ver que ya en el GTA tú le disparas y se rompe el vidrio. Sobre todo si el vidrio del costado, ¿cachai? Se rompe y se triza por todo el vidrio. Para mí es uno de mis favoritos. Voy a ver también el Watch Dogs. También eso es bueno. Ardor, hermano, lo que tiene el Jazz Coast, hermano. Ese efecto que tiene el Jazz Coast está muy bueno, brother. Se podía implementar con el GTA V y quedaría, pero fantástico. Y el Watch Dogs disparó justo como al medio y se rompió como al costado, hermano. Para mí el real, brother, es el GTA V. Después podría venir el Watch Dogs. Después el Jazz Coast. Y vale. Andar en yate, hermano. Andar en yate. Vale. Igual. Igual siempre he dicho que... Como que he dicho o he pensado que los saltos de las lanchas son como muy grandes, hermano. Quizás puede que sean así. Nunca andaba en lancha o en yate o... Vamos a ver, mafia 3. Ah, este malo tengo fe, hermano. Tengo fe, ¿eh? Ah, pero amigo. ¿Cómo nos subimos a lancha? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. No, que mira, normal, normal, hermano. Vale. Ya, igual anduvo normal, sin tanto movimiento, porque no habían olas que se diferenciaban del GTA. Igual sí, hermano. Igual sí está como bien logrado, hermano. Ahora está como bien logrado, hermano. Vamos a ver el watchdog. Vamos a ver el watchdog. Vamos a ver el watchdog. Ojito. No deja ninguna estela, o sea, marca en el agua, no deja nada, ¿eh? Y tiene olas y tampoco se mueve tanto el barco. No, para mí este es el último. Para mí este es el último, pero me quedo con GTA, hermano. Me quedo con GTA. O sea, lejos. No, y el mar en GTA es mucho más agresivo. No, y deja la estela y cuando cae, no, hermano. Es otro nivel. Lo realista, las físicas que tiene el GTA, que tiene Rockstar, realmente es otro nivel. Hasta aquí, chicos. El video de hoy, hermano, estuvo, para mí estuvo cortito, simplecito, bueno. Espero que les haya gustado, chiquillos. Si es así, revienten el botón de like, cabros, que es gratis. También suscríbete al canal si no lo estás, que es también muy fácil. Y qué más me queda decir, bro, mañana nos vemos con otro videíto más a las 12. Recuérdalo, que a las 12 todos los días subimos videos, bro, y estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Así que suscríbete, bro, que no cuesta nada, hermano. A punto también de llegar a mis queridos seguidores en Instagram, así que también sígueme en Instagram, bro. Y si querés jugar conmigo, jueguitos como GTA V, como Fortnite, como muchos jueguitos más, lo tengo acá abajito en el Discord para que vayas a jugar conmigo. Me dices, hola, Raulach, soy el suscriptor y vengo del video tanto. Así que, bro, que no mucho. Dicho esto, nos vemos en el próximo videíto. Que estén muy bien, chicos, y adiós. Chao, chao. Chao, chao.